Julio, aquí estoy, ya que es momento de confesiones. Nos encanta, Julio, tenerte de invitado. Gracias, compadrito. Julio, nos han preguntado en redes sociales, que no se les olvide, hashtag esenserio, ya sea Instagram o Twitter, y nos subimos una foto hace un momento contigo, y nos preguntan, tienes una cicatriz en la ceja. ¿De qué se debe esa cicatriz? Esta cicatriz, bueno, esa cicatriz, mucha gente aquí en Multimedio me ha preguntado que por qué le quito la cajita al micrófono. La cajita que dice Multimedios. Y yo estaba, cuando era bailarín de los cantantes, estaba yo en 1998 en Chile, en un programa, no voy a decir el nombre de la cantante, pero, y en un descuido, tú puedes decir, no pasa nada. Microfonazo, y con la cajita me abrió el hueco este que traigo. ¿Era Thaliel? Este... ¿Era Thaliel que no podemos decir? Eso se los dejo a ustedes. Aquí investigamos a todos, Julio. Sabemos que era Thalía. ¿Cómo se dio? ¿Fue un microfonazo con la cajita? Un microfonazo con la cajita, con la cajita que tenía el micro, que es la que yo siempre le quito. ¿Le estabas cobrando mucho o qué, Julio? Este... Bueno. ¿Por qué se desquitó? Como quería un descuentito, ¿qué pasó? No, pero no quiero... Ojo, yo no dije que fue Thalía, lo digo acá. El ingenio. Él es el dueño. Esas imágenes no sé de dónde salieron. Ah, bueno. Churamia para eso. Cuando era un bebé. Ahí no fue porque no traía micrófono de mano. Te conviertes en el bailarín principal de Thalía. Sí. ¿Qué significa esto en tu carrera, Thalía? La verdad es que... Era como un parteaguas, porque yo en realidad conozco a Thalía, conozco la magnitud de lo que es Thalía cuando salgo con ella de gira. Porque cuando... La primera vez que yo llego al DF, yo estaba en la obra musical de fama, y entonces me dicen, vas a bailar con una actriz y cantante muy famosa llamada Thalía. ¿Tú no tenías conocimiento de la fama que ella tenía? Yo no tenía ese conocimiento de ella hasta que fuimos a la gira y el primer lugar que nos tocó fue Luna Park de Argentina, que es como el auditorio nacional. Y no fueron uno, fueron cuatro Luna Park seguido en lo que Ricky Martin hacía uno y Chayán hacía dos. Y todos abarrotados y todos cantando sus canciones. Y fue cuando dije, ¡guau! ¿Qué sientes cuando llegas y ves todo repleto, tapizado de gente? Los nervios. La verdad, lo que hice fue respirar así, agarrar toda esa energía y decir... Y empiezas a bailarle de amarillo azul. No, y dije... ¿Algún día yo quiero estar ahí, bro? Dije, algún día quiero estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!